Muy buenas noches señorita directora, mi nombre es Jorge Carazas Roldán, soy estudiante del módulo de mantenimiento y instalaciones domiciliarias del centro San Antonio de Padua y en esta oportunidad mi proyecto productivo es lo siguiente, la instalación de tomacorriente con una llave termomagnética y mejoramiento de mi cuadro eléctrico de cortina. Bueno aquí les presento mi serie de herramientas, acá está mi alicate, mis dos alicates, mi pinza, mi alicate de corte de pelado de cable, pelador, mis lavadores aislados, mi cúter, mi alicate de corte, acá está, en esta oportunidad voy a usar un tomacorriente, de marca Ticino, son los mejores que hay en el mercado y la terminabilidad electromagnética de marca Cradi, de 25 amperios, esta es la que va a controlar todos los tomacorrientes de la casa, por el momento voy a instalarle solamente un tomacorriente que esto voy a presentar, ya posteriormente ya le voy a colocar toda la casa con esta llave, porque es suficiente, 25 amperios es suficiente para toda la casa y después, ya más adelante porque ahí no hay plata, esta es una llave de 10 amperios para poner todas las luminarias, esto será después, solamente el proyecto ahora es la llave termomagnética y el tomacorriente aquí está mi cable, aquí está mi cable AGB14 y este es mi wincha para hacer la instalación del cable acá está mi guante de seguridad bueno, eso es todo por el momento ya después voy a voy a presentar el video haciendo la instalación este es mi cuadro eléctrico este es mi cuadro eléctrico y este es lo que voy a modificar le voy a colocar su cajita arreglar y modificar todo y poner la llave termomagnética que va a llevar que va a ser para los tomacorrientes en estos momentos me pongo a a mejorar mi cuadro eléctrico estoy cambiando la cajita para colocarlas termomagnéticas para colocarlas termomagnéticas luego voy a cortar la corriente e instalar la llave corta y corta bueno acá le estoy poniendo con clavo con camisa antigua es de adobe no le puedo poner este la luz nada no ahí está que no la tengo que desarmar tengo que ir a cortar la corriente en la llave principal la termomagnética está en la parte de afuera ahorita vamos a ver voy a proceder a cortar la corriente de la higa principal para poder trabajar adentro con mi llave termomagnética de la casa acá tengo mi termomagnética principal es de 40 amperios voy a proceder a cortar la corte ahora voy a asegurar estoy poniendo un seguro un alambre por si acaso por seguridad no vaya a pasar para allá y le sube la corriente y me desocuta como un charromo y después le saco por seguridad estoy siguiendo a sacar la llave termomagnética estoy colocando de nuevo la llave termomagnética primero colocado la cajita nueva donde van a colocar las las pilas las pilas la llave termomagnética estoy terminando De colocar Los terminales Fase y metro Estoy dando el buen ajuste Buen apriete Listo Ahí está Listo Listo Acá estoy preparando la llave, la cajita angular para poner el tomacorriente. Estoy terminando de... Aquí ya he instalado la cajita rectangular para poner el tomacorriente. Y aquí tengo los tubos de Maca Pacto que voy a poner mañana a instalar. Eso es lo que mañana voy a empezar a instalar con sus agrazaderas. Las tengo acá. Acá con sus agrazaderas. Acá con sus agrazaderas para el tubo. Que mañana las instala. Bueno eso es lo que se va avanzando. Entonces esto va. Pongo esto. Ya, gracias. ¿Ya? Ajá. Estoy terminando de colocar el tubo. Me estoy poniendo con un clavito de acero porque no tengo este... Ya... Ya vamos, ya vamos, ya vamos a elaborar. Ya funciona. Ahora salgos de acero. la cosa es que agarre no quiere agarrar ya termine de colocar el tubo ya esta lista la cajita angular para el tubacorriente ahorita me voy a poner a pasar el cable con la huincha ha quedado ya fijo excelente voy a pasar la huincha para después pasar los cables voy a pasar la huincha para que pase voy a agarrar los cables y jalo ahorita voy a hacer una pausa para ver cuando pase el cable seguimos grabando ahora me dispongo a pasar el cable en fase y neutro ya pasé la huincha ahorita voy a pasar el cable vamos a ver que tal sale me dispongo a a conectar el tubacorriente que es un asco que es el emperador del cable tengo acá con el emperador más o menos más o menos así apulando ahí está vamos a ver no debe sobrar nada mi preferencia exacto medio centímetro no 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 Y ya está. Ok. Acustadito. Venga, apriete. Ok. La pita. Todavía no le corto la corriente porque mi hija está en clases. Ya cuando tenga su break, ya corto la corriente y ya le ponemos la corriente. Ok. Ok. Bueno, voy a hacer el pelado, el cable, para colocar la termogonética. Pero todavía no lo voy a colocar, lo voy a dejar ya colocada la corriente al final. Porque mi hija está en clases y no puedo cortar la corriente. Mientras voy a ir avanzando con el pelado del cable. Voy a poner el color del cable. Voy a poner el color del cable. esta llave va a controlar todos los transparentes de la casa, posteriormente, porque ahora recién estoy poniendo uno y ya después más adelante toda la casa voy a instalarla acá, suficiente 25 amperios soporta toda la casa, vean ajustado, listo, a esperar nomás, para conectar el resto, así va quedando la conexión de la pía, ahorita voy a cortar la corriente principal para poder instruir los conectores, voy a cortar acá la corriente, voy a ponerle su pandeguito de seguridad, más seguro porque no me voy a quedar pegado no me voy a ponerle un desconfieso bueno, vamos a proceder a conectar permitiendo, está fácil, el neutro aquí dentro corta, corta ya está instalado, conectado, ahora vamos a probar la corriente, vamos a ver si no explota Ok, ahora vamos por acá Vamos a probar el enchufe Ahí sale corriente Por acá sigue Acá va la corriente Y estoy usando un transformador Porque esta lámpara que tengo acá Es de 110 Aquí el elemento de lámpara A ver, vamos a ver Perfecto, ahí corriente O sea, quiere decir que todo quedó bien Ahí está una Ahí está mi conexión que he hecho Ahí está Hasta el fondo Esa es la conexión En el tubo Ahí Así ha bajado por ahí Esa es mi conexión De un multicom y de un cuadro eléctrico Mi proyecto es un enchufe Que posteriormente le he dejado Y te voy a poner para allá Otro enchufe Por aquí voy a poner mi computadora Mi escritorio Bueno, eso es todo Ahorita voy a cerrar El cuadro eléctrico y presentar al final Ya para eso ¿Ya? 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 Ya bueno Este es el final Ahí está mi llave Este es mi llave principal Este es la pila que he puesto La que controla los tomacorrientes Y este es el final de mi trabajo Ahí está Quedó bonito ¿No? Eso es todo Gracias Gracias